Música Bueno, vamos, ¿dónde vamos? Raquel, nos vamos de hospital, nos vamos de urgencia otra vez, con Andrea. ¿Qué ha pasado? Anoche se puso a cocinar y no tiene otra cosita que hacer crepes, que yo no sé qué cantidad de aceite echaría, ¿vale? Y encima sin camiseta. ¿A quién se le ocurre cocinar sin camiseta? Jamás, en la vida. Hay que cocinar con ropa, no sin camiseta. ¿Y qué le pasó? Raquel, es que yo no estaba. Yo tampoco, yo empecé a estar en el baño, creo, no sé dónde. Y empecé a irte y dijo, ay, que me he quemado, no sé qué. Me he quemado, pero como una cosa normal. Y ahora me lo dijo anoche y ahora está bañada, se ha levantado, supurándole el pecho, unas heridas en carne viva, que si ella me deja, voy a dejar por aquí la foto. Porque mira, cuando se quemó, nada más que se había despellejado y luego se le empezó a bajar por todo el pecho. Y ya hoy lo tenía fatal, fatal, fatal. Entonces la voy a llevar a urgencia porque yo creo que esa quemadura es segundo o tercer grado, creo yo, ¿eh? Está fatal. Así que ahora os vamos contando y que os cuente ya la experiencia de cómo fue. Así que chicos, por favor, cocinar siempre con vigilancia de un adulto, ¿vale? Que ya saben que yo siempre quiero que cocine cuando esté yo o el padre. Y tened cuidadito con los aceites y tened cuidadito con las camisetas. Y en la barriguita también salpicoduras. Bueno, Andrea, cuenta lo que te ha dicho el médico y cuenta cómo fue, porque yo no lo sabía, ¿no? Bien. A ver, yo estaba en mi casa, ¿vale? Con mi padre y la raqueta. Que yo he dicho, creo que estaba sola y al final estaba papá. Y iba a hacer crepes, ¿vale? Para una vez que hago crepes, que siempre lo hace la raqueta, para una vez que lo hago. Bueno, entonces estaba haciendo crepes y yo estaba partiendo el aceite porque me pasé con la servilleta. Entonces la servilleta estaba empapada. Porque cogió la garrafa en medio de la aceitera. Exacto. Y se le fue la mano. Entonces la servilleta estaba llena de aceite ardiendo. Estoy un poco ronca, ¿vale? Y entonces cuando yo estaba así, sin querer apoyé la mano en la sartén. Y ahora hice así. Al asustarme de entrar la impresión de que me habría quemado. Hice así. Con la servilleta de la mano y me hice aceite. ¡Pum! Me salpicó. Yo iba sin camiseta, ¿no? Por ahí. Libre por mi casa. Y en plan... Yo estaba en la cocina con mi padre. Que mi padre estaba haciendo no sé qué. En la nevera. Y yo estaba hablando y yo empecé a chillar. ¡Ah! ¡Ah! Entonces me fui y le dije, papá, dale tú la vuelta. Y me fui para el baño rápido. Me eché agua. Se le enseñaba a mi hermana, no sé qué. Me dolía por dentro entera. Me quemaba. Mira, yo no podía beber así. Llorando en la ducha, bañándome. Así que estaba. ¿Cómo? ¿Cómo estaba? Es que yo me miraba en el espejo y estaba yo así mal. Es que yo me iba como me dolía. ¿Cómo el día que te diste con las uñas en el hotel? Así estaba. Y cuando me daba el agua me dolía más. Y yo buscando cosas por Google Toraya. Pero solo tenía un trozo de carne y me iba. Y yo hoy... O sea, ayer dormía en la casa de mi tía. Porque casi todos los fines de semana me voy a su casa. Y ahora yo me puse una tirita que encontré aquí en el baño. Que era súper pequeñita. ¿Vale? Era esto. Y me la puse justo porque solo tenía un trocito de carne y me iba muy poco. Y me lo puse. Y cuando estaba allí me la quité para enseñársela a mi tía y a mi prima. Y ahora no solo tenía ese trocito. Sino que también tenía abajo como una línea mora. Mora negra. Y me asusté pechar. Porque también tenía otro trocito en carne viva arriba. Como que dos trocitos ahora. Y mi tía me dio una tirita que era más grande. Que me ocupaba como casi todo. Y me dormí. Ahora, esta noche me he levantado. O sea, esta mañana. Esta noche me ha dolido. Y esta mañana... Te ha tenido un poquito de fiebre también, ¿no? También he tenido un poco de fiebre. Y creo que ahora... Es que ahora estoy muy caliente. Pero normal. Ha dicho que es normal. Y luego, esta mañana me he levantado. Y cuando me he quitado la tirita. Porque me he dicho, ve, quítatela, quítatela, vea. Me la he quitado. Y lo tenía lleno de pus. Y la tirita. Y ahora tenía... Lo tenía rojo. Lo que ayer tenía, negro. Tenía más. Y en plan morado, negro, más oscuro. Tenía como bultito. Rojo. Otro trozo en carne viva. Y que más. Ya está. Y me ha dado otra. Me la he cambiado. Y hoy es que me iba de ruta. Con mi tía y mi prima. Y mi madre me ha dicho, no vaya. Porque a ver si va a ser peor. Si he sudado o algo. Pero yo le he dicho, oye, voy. Porque va a ser lo mismo allí que en mi casa. Entonces, he ido. Y cuando he vuelto ya me han llevado a urgencia. Y allí, pues cuando me han quitado la tirita que tenía. Grande. Tenía sangre. Me ha doliado mucho. Ahora mismo me ha doliado mucho. Pero tenía sangre y lo tenía mejor. Me ha dado como si me ha cicatrizado. Creo. No sé. Y pues ahora me han echado una crema. Me han puesto. Y al descubrir lo que en la barriga tenía. He descubierto en la casa de Lidia que en la barriga también me ha salpicado. Esta mañana tenía que ni se me veía. Y ahora se me ha puesto que se me ve. Pero eso ni me delina, obviamente. Y es que el pecho me lo he quemado encima del miso varias veces, ¿vale? No sé por qué. No sé cómo lo hago. Pero con la tosadora desenchufarla como dos, tres veces. Y ahora, así. Y pues ahora me ha mandado una crema que como ahora es de noche no podemos ir a comprarla. Ya no sé cómo se va a hacer. Pero cuando te acabas de curar. Claro. Me lo acabas de curar ahora mismo. Y me ha hecho lo que me tengo que hacer todos los días. Que bueno, lo tengo que curar unas dos veces al día. Como yo quiera. Y cuando me duche me lo tengo que secar muy bien. Y ya me he hecho y me hago lo que me ha hecho la mujer hoy. Y pues eso. Mañana iremos a comprar la crema. Si me duele me tengo que tomar un paracetamol. Y si me da fiebre también me puedo tomar un paracetamol. Pero es lo más normal. Y me ha dicho que es una quemadura de primer grado. Yo diciendo de segundo te lo ha acercado. Es de primer grado. Que dice que esas son las que más duele. Y que pueden llegar a ser las más peligrosas si no me la cuido o si se me infecta. Pero no se me ha infectado a mí nada. Porque ayer me lo tapé sin echarme laína. Porque me dijo mi madre échate. Ponte hielo con así como una capa. No hielo directamente. Pero me dijo bueno mejor no hagas nada. A ver si ahora la vamos a acabar. Y ya mañana vamos. Vale. Esto es lo que mandaba. Uno ya está quedado porque el que más puede ser hecho. El que sobra os lo doy. Esto es un apósito. Un apósito. Sí, un apósito. Que tiene propiedades curativas. Entonces cuando me seco de la ducha. Me pone la crema. Mi madre me echa la crema. Me pone esto encima. Y encima una gasita. Y encima una gasita ya me lo pega. Pero que lo que más me duele es cuando me tengo que quitar. Al despegarme me duele mucho. Pero eso me ha dicho que no me va a duele tanto porque me pone la gasita. Para que no me duele tanto al quitarme. Y muy importante. Le ha dicho que no se le va a quedar marca. Eso es muy importante. Que si se le quedase marca. Para eso está aquí su mamí. Que tiene un centro de belleza. Y le proporcionaría cosas. Pero que también me daría un poco igual. Se me queda marca. Pero bueno. Pero bueno. Que eso es lo que me tengo que poner. Y que me ha dicho que en dos o tres días está bien. Que va a notar mejoría. Que eso son dos o tres días nada más. Porque la cura es de un día a otro. Muy bien. Es que yo lo tenía peo. O sea, lo tenía normal. Poco a poco lo iba a tener peo. Esta mañana lo tenía peo. Lo tenía. Vamos. Bueno. Si os ha gustado este vídeo. Que esperemos que no. Mira yo que mi pelo tengo. O sea, no que no. Lo hemos hecho para contaros la anécdota y tal. Porque no lo íbamos a hacer. Pero hemos dicho que no. Yo no quería hacerlo. ¿Vale? Porque es que. Aún a ver. Vaya a pensar que soy una pupa. O que me hago la víctima o algo. Y yo no quiero que veáis esto. No. Porque ella se cree que vaya a decir. No me quito todo el día mal a la noche y no sé qué. No. No por eso. A cada persona le pasa algo. No me gusta grabar esto. Que parezco que soy una pupa. Todo el rato no hay ninguna pupa. Porque hay gente que le pasan más cosas que a ti. Y a lo mejor. Mira. A lo mejor le pasa ahora a alguien. Y ya sabe que no se tiene que poner ni hielo ni nada. Y curarse como tú te has curado. Y corre una urgencia. Entonces les puede servir de ayuda a gente que se pueda quemar. Y el consejo que ella ha hecho me va a valer a mí. Nunca cocineis de nada. En pelota. Conocente. Porque es que yo voy siempre ahí libre. Y nunca veo las consecuencias. Porque yo no pensé que me hubiera pasado eso. Y ayer cuando solo tenía un trocito en cara y me dijo. Bueno. Esto en unos días se me va a curar y alza. Y me ha ido empeorando. Se me ha puesto moradito. Bueno. ¿Nos le pedimos? Sí. Suscribiros. Tarala. Comentar. En este vídeo tan especial. Uh yeah. Toca la campanita. Comentar. Comentar. Comentar.